Del heroico Colegio Militar Teniente Teniente Juan de la Barrera Murió por la Guardia Cadete Francisco Márquez Murió por la Guardia Cadete Agustín Mergal Murió por la Guardia Cadete Fernando Monteseoca Murió por la Guardia Cadete Vicente Suárez Murió por la Guardia Cadete Juan Escutia Murió por la Guardia De la heroica Escuela Naval Militar Teniente José Azueta Murió por la Guardia Cadete Virgilio Uribe Murió por la Guardia Murió por la Guardia ¡Suscríbete al canal!